Sí, y quiero que hagamos el ejercicio, bien honesto además, de que me den la opinión, la opinión de ustedes como ciudadanos, y además la gente que nos está viendo. Escúchame lo siguiente, le dispara a un delincuente, el delincuente muere y hoy día va a ser formalizado él por homicidio, por defenderse de un delincuente. Eso es justamente lo que ocurrió acá en la comuna de La Reina, y esto ocurrió el día de ayer, específicamente en esta casa donde viven dos adultos mayores. Eran pasadas las 3 de la mañana, 3.40 aproximadamente de la mañana, cuando estos sujetos, 5 aproximadamente, presumiblemente todos menores de edad, llegan hasta el hogar, fuerzan una reja, ingresan. Son sumamente violentos con los vecinos. Logran robar, escúchame bien por favor, o sea, escúchame bien el origen de esto y las consecuencias que tienen. Logran robar 15.000 pesos, 15.000 pesos y una tarjeta de crédito. Pero en medio de esto, como evidentemente el resto de los vecinos se dieron cuenta, comenzaron a gritar, comenzaron a intimidarlo, evidentemente querían que salieran rápidamente del hogar de sus vecinos. Es que entonces, otro de sus vecinos, el de la casa contigua, saca un arma, un arma de fuego. Dispara entonces, en algunas ocasiones, hacia el cielo, porque lo que esperaba era que ahuyentarlo. Los delincuentes salen por acá corriendo, de hecho hay cámaras de seguridad que les pueden demostrar cuál fue la dinámica. Y en este sector hay un vehículo rojo, un vehículo rojo que aparentemente era un vehículo Chevrolet, una especie de SUV. Sube uno al volante, sube el segundo de copiloto, avanza entonces esta camioneta SUV hasta este sector en Julio Monte Bruno. Y es aquí en donde también las cámaras de seguridad registran el... Cuidado Darwin, démosle espacio ahí al vecino que justamente va saliendo. Registran entonces la huida de estos jóvenes. Estos jóvenes llegan hasta este punto y de hecho, si ustedes observan bien la cámara de seguridad, hay uno que se topa la espalda. ¿Y por qué? Porque en la espalda había recibido un tiro. Exactamente. De hecho, aquí en este sector casi pierde el equilibrio, en el sector donde está el pasto, corre por acá, se toca la espalda, llega entonces hasta el vehículo SUV que lo está esperando y arrancan rápidamente. Horas más tarde, en un sapo que está muy cercano acá a este sector, es dejado un joven, 15 años. Todavía no tenía relación con el hecho registrado acá, con el robo. Nadie sabía de quién se trataba. Lo abandonan con un disparo en la espalda. La investigación luego, evidentemente, lo vincula con este hecho delictual y el joven muere producto de esta herida balística. Lo que ocurrió posteriormente a eso es que el vecino, luego de la investigación, se tiene que ir a entregar a la comisaría y decir, señor, fui yo el que disparó para proteger a mi vecino. Disparé primero al aire, pero este delincuente me intimidó con un arma y entonces yo repelí ese ataque y esa amenaza con un disparo. Este disparo le provoca la muerte, él queda detenido y ahora a las 11 de la mañana va a ser pasado a primer control de detención y va a ser formalizado por homicidio según lo declaró la Fiscalía Oriente. Yo no sé qué es lo que piensan ustedes de esto. Es que, mira, y todo por defenderse. Porque si este vecino en algún minuto toma la decisión de comprar un arma, mantener un arma en su casa, es porque debe haber estado hasta aquí de la delincuencia. O sea, no solamente, no nos centremos solo en el episodio, que ya es una situación complicada, que por defenderse además mata a un delincuente y ahora tiene que enfrentar a la justicia. Porque cuando él toma la decisión de tener un arma en su casa es porque ya está sobrepasado. Sí, tengo un montón de preguntas, tengo un montón de preguntas, mira. Lo que pasa es que acá hay cosas que ver, porque, claro, uno mira a priori, dice, chuta, qué injusto que un hombre por defenderse resulta que ahora se puede ir preso, ¿no es cierto? Pero el derecho, la justicia, el Estado de Derecho, que tanto queremos que se repase para esta cosa, para la legítima defensa. Claro. Entonces, por eso te quería preguntar, ¿el arma estaba inscrita, era de él? Ya, bueno, ahí tenemos el primer problema. Claro, el arma al parecer no estaba inscrita, esa es la información preliminar que tenemos. Segundo, que se trata de un vecino. Y aquí, claro, ahí empiezan a surgir las particularidades para ver si estamos hablando de legítima defensa o no. Mira, tú te fijas que de hecho la casa al lado tiene muchas cámaras de seguridad, hay incluso unos letreros que dicen que la comunidad está organizada. Ah, ellos ya han sido protagonistas seguramente de otros hechos delictuales, y entonces los motiva probablemente a tener un arma. Pero, Rodrigo... ¿Qué es lo que dice la normativa? Porque aquí, claro, uno dice, ¿cuándo es legítima defensa? Te escucho, te escucho. No, sí, es que por eso, para que vayamos viendo este tema. Bueno, el arma no está inscrita. Ahí tiene un problema el vecino. Segundo, lo clave aquí va a ser establecer la dinámica de los hechos. Porque no es necesario que esté en su casa, creo yo, por lo menos, y la norma se podrá interpretar de cierta manera. Por ejemplo, si efectivamente estos delincuentes estaban con armas de fuego y estaban amenazando, por ejemplo, a otros vecinos, y sale el vecino con el ánimo de proteger a sus vecinos, y en esa dinámica de los hechos, por ejemplo, este joven o alguno de estos delincuentes lo enfrenta para primero, ¡Gracias! ¡Gracias!